¿Dónde está la empatía para con los pobres? Miguel Polo Polo arremete contra los seguidores del presidente Pet. El congresista Miguel Polo Polo arremetió este martes contra los seguidores del presidente Gustavo Petrum. A través de sus redes sociales, Polo Polo los acusó de no tener empatía con los pobres y la clase media, ante el aumento sostenido del precio del balón de gasolina y el costo de los alimentos. La gasolina por las nubes y los alimentos más caros por culpa de la reforma tributaria de Petrum. ¿Dónde está la empatía de los petristas para con los pobres y la clase media? Que tu privilegio no nuble tu empatía, dijo el congresista elegido por la circunscripción APLO, quien ganó recientemente una demanda que se había presentado en su contra ante el Consejo de Estado en el que se pedía declarar la nulidad en contra de su curur. El congresista se pronunció sobre dicha decisión en las últimas horas y destacó que ha sido uno de los parlamentarios con más demandas en su contra para quitarle el cargo. Hoy el Consejo de Estado, la sección quinta, acaba de pronunciarse sobre la última de las 13 demandas de nulidad electoral que habían interpuesto en mi contra. Cabe recalcar que soy el congresista más demandado en toda la historia republicana de este país, aseguro.